Hoy fue un día bastante movido en el mercado en el que tuvimos bastante positivismo al cierre de la bolsa. Pero en este video, más que hablar de varios temas, porque es lo que haremos, vamos a tocar algunos temas algo pesimistas. Quiero mencionar el tema acerca de Amazon y de las recomendaciones que ha hecho Jeff Bezos. Por otra parte, hablar acerca de Alibaba y de Tencent y de lo que está sucediendo con estas empresas en China. Y terminar cerrando por las expectativas que nos presenta Bank of America, que les adelanto son bastante negativas. Y Bank of America sí se ha equivocado bastante. Pero uno de sus aciertos fue que el año anterior, en el mes de noviembre, decían que el petróleo en verano podría llegar a topar los 120 dólares y que lo esperaban rondando los 100 dólares. Esa fue una de las expectativas en las que efectivamente tuvo razón. Por otra parte, Bank of America a finales del año pasado también nos dijo que probablemente veríamos un 2022 con un mercado que caería más de lo que algunos esperan. No predijeron un mercado bajista, no predijeron las caídas que íbamos a ver, pero tendríamos que aceptar que dentro de los investment bankers fueron uno de los bancos con más suerte. Y lo voy a llamar suerte porque eso es lo que fue. En sus análisis no habían considerado la cantidad de subidas de tasas que se subieron, de hecho tenían expectativas mucho más bajas de las subidas de tasas. No habían considerado la desaceleración económica a este ritmo. No habían considerado nada de la problemática de Rusia y Ucrania, que bueno, obviamente era prácticamente impredecible. Pero acertaron varias cosas, así como también fallaron varias cosas. Nada más hacer el contraste de que sí, también a veces tendrán suerte. Y hay que reconocer cuando tienen suerte y también reconocer cuando tienen razón. En esta ocasión no digo que tengan razón y no digo que el año pasado hayan tenido razón, digo que tuvieron suerte. Ahora, ¿qué pasa con Jeff Bezos? Pues bueno, el fundador de Amazon nos platica que hay que tener bastante cuidado en estos momentos, que es un momento para disminuir deudas, disminuir gasto y disminuir el riesgo. Que no salgan a comprar carros, que no salgan corriendo a comprar refrigeradores, que compren cosas necesarias. ¿Y qué pasa con el mercado? Bueno, de hecho vimos aproximadamente 20 millones de más compradores en estos últimos 5 días. Del día de Acción de Gracias en los Estados Unidos a el lunes de Cyber Monday, vimos 20 millones más de usuarios comprando a comparación de los usuarios que compraban el año anterior. No solo eso, Amazon nos comparte. Sí, la empresa que fundó Jeff Bezos, el que nos advierte que el consumidor debería de ser más responsable. Bueno, Amazon nos comparte que fueron un récord de ventas estos últimos 5 días. Fueron los 5 días que más ventas han tenido en su historia. Entre los productos que más se vendieron, ninguno de ellos necesario, AirPods, artículos de Amazon como el Amazon Echo, que es la bocina. Tiene la tecnología de voz de Amazon Alexa. Por otra parte, vimos que el Fire TV, el Fire TV Stick, que es el aparato, la competencia de Apple TV, la competencia de Roku, pero de parte de Amazon, también fue uno de los artículos más vendidos. La ropa Champion fue uno de los artículos más vendidos. Consolas de Nintendo, artículos de los más vendidos. Y, algo que tampoco es necesario, uno de los juegos más vendidos fue el Conecta 4. Sí, están siendo más responsables los consumidores. Mi opinión es que aprovecharon estos 5 días de oferta porque están tratando de obtener el mejor valor por su dólar. Se están preocupando por lo que están gastando y en qué lo están gastando. Entonces, en este momento tenemos dos tipos de analistas. Los que nos dicen que este va a ser una época de compras mucho mejor de lo que anteriormente se esperaba. Y los que nos dicen que esto no es indicativo de la época de compras. Esto es indicativo de que el consumidor está siendo mucho más responsable y dejará de consumir las próximas semanas al ritmo que, efectivamente, anteriormente esperaban. Por lo cual, vimos una aceleración inicial, pero que va a terminar estando por debajo del esperado. Pero, están las dos opiniones. No sé qué opinen ustedes. No sé cómo se hayan comportado. Cada uno de ustedes nos lo podrían compartir en los comentarios. De si están aprovechando las ofertas para no comprar después o si debe ser un año de consumo normal como cualquier otro año. Porque, bueno, los analistas están muy divididos en esto. Y supongo que nosotros, consumidores, estamos intentando ser más responsables. Al menos eso es lo que yo he estado viendo. Y podemos hablar de que los terceros en Amazon, las empresas terceras en Amazon, vendieron más de mil millones de dólares. Recordemos que las ventas en internet del viernes fueron de aproximadamente 9.3 mil millones de dólares. Y las de lunes estuvieron aproximadas a 11 mil millones de dólares. Por lo cual, mil millones de dólares únicamente de vendedores o de terceros que utilizan la plataforma de Amazon es algo enorme. Además de eso, hay que agregar todos los productos que pudo haber vendido Amazon, que no nos dieron los números, no nos compartió los números exactos. Entonces, Amazon sigue siendo dominante en las ventas digitales. Aunque hemos visto que este año, efectivamente, empresas como Walmart y como Target han estado comiendo mercado digital de Amazon. Y ahora sí, pasemos a hablar brevemente del tema de China. Y, como saben, yo sigo teniendo en mi portafolio acciones de Alibaba y de Tencent. Después de las grandes caídas que han tenido, las he decidido mantener. Y hoy subieron de una manera, llamémosle optimista. Porque cuando el mercado amanecía, y amanecía en rojo prácticamente, Alibaba y Tencent estaban en positivas. ¿Y por qué es que estas empresas que tanto han caído podrían estar en positivas? ¿Y a qué me refiero con tanto han caído? Bueno, el día de hoy, Alibaba subió más de 8%. Casi un 9%. Al menos en el momento en el que estoy grabando este video. Pero cuando vemos lo que ha caído en el año, es que el último año ha caído 31.84%. No solo eso, desde máximos, Alibaba ha caído 71.97%. Entonces, aunque esta recuperación de 8% en un día, no es significante en la gráfica de Alibaba. Y no estamos cerca de máximos, ni estamos cerca de que se recupere las acciones de Alibaba. Pero sí, algo más de positivismo. Tencent es una empresa que también ha estado empujando bastante sus ventas internacionales. De lo cual mencionaremos un poco más. Pero, ¿por qué es que estas empresas han estado subiendo? ¿Por qué subieron el día de hoy? Bueno, porque el gobierno chino, algo que yo comentaba en videos anteriores. Era que el gobierno chino, si quería hacer ese aspecto más nacionalista y poner primero la integridad de China. Iba a tener que favorecer a las grandes empresas que tienen un gran posicionamiento para poder darles presencia global. Si querían que alguien invirtiera en desarrollar tecnología de chips. Yo lo mencioné. Era pues darle más poder o darle más oportunidad de juego o de cancha o darle más oportunidad para desarrollarse. Empresas como JD.com, como Alibaba, como Tencent, como ByteDance. Y en este momento, por primera vez en mucho tiempo, parece que el gobierno chino está dándoles esta oportunidad. Ya que les dice, vamos a evitar tener o queremos evitar vernos afectados por las sanciones que Estados Unidos ha estado otorgando o ha estado impulsando. Que es por encima de los chips. Actualmente no pueden vender cualquier tecnología de chips de Estados Unidos a China. Está prohibido porque tienen miedo de que China utilice esa tecnología para la problemática que está teniendo actualmente con Taiwán. Entonces Estados Unidos se está protegiendo, pero China está ahora impulsando y eligiendo a Tencent y Alibaba para formar un equipo. Y para poder crear la nueva generación de chips, de nueva generación de tecnología. Y así poder competir y poder tener un posicionamiento internacional. Pero tener suficiente abastecimiento para no depender de otras naciones y de otra tecnología en cuestión a los chips en China. Esto es algo bastante positivo. Ya que el gobierno se ha estado dando cuenta o se está dando cuenta de que necesitan a estas grandes empresas que tienen tanto poder. Ahora, Tencent está empujando mucho la nube. Es la segunda nube más grande en China, al menos el último trimestre, por ingresos. Y la número uno, la más grande, es la de Alibaba. Ambas empresas han estado intentando empujar sus esfuerzos de hacer que la nube traiga ingresos internacionales. Y sí, mientras se asocian con las empresas que van a trabajar en China, lo que quiere decir que empresas que utilicen en el mercado internacional servicios como Amazon Web Services, como Google, Cloud o Azure de Microsoft. En China, lo más probable es que vayan a utilizar los servicios de tanto Tencent como podría ser los de Alibaba. En este caso, estas empresas nos comparten que quieren empezar a personalizar más y que quieren tener un enfoque mucho más amplio de internacionalización. Quieren que los ingresos de nube, que sabemos que es un segmento muy rentable, que ha dejado de crecer en China al ritmo que crece en el mercado internacional. Bueno, ellos quieren empujar por posicionarse en el mercado internacional. Ahora, ¿qué van a pensar las empresas internacionales al contratar servicios de estas empresas cuando pueden contratar servicios de empresas como Google, como Microsoft y como los de Amazon Web Services, que es la nube más grande en el mercado internacional? Pues no sabemos cómo lo va a recibir el mercado internacional. Lo que sí sabemos es que estas empresas están intentando internacionalizarse, intentando posicionarse mejor en el mercado internacional. Buscando o teniendo como objetivo que el mercado, que el gobierno los deje de presionar tanto y los permita retomar a tener crecimiento. Ahora, los riesgos con esto no se eliminan. Siguen estando los mismos riesgos que tenían anteriormente. Pero si tienen empresas en China o si están revisando a empresas en China, pues esta es información que les debería interesar. Información que deberían de estar siguiendo. Porque sí, son cambios fundamentales. Que el gobierno no los esté presionando tanto y que de hecho las esté impulsando a incrementar su poderío en tecnología y en creación de chips. Pero veremos qué sucede con esto. Veremos cómo se va moviendo. Ya que es demasiado pronto para poder hablar de qué impacto podría tener esto por sobre estas empresas. Pero sí es momento de mencionar que podría empezar a ver un cambio de postura ya que con una desaceleración tan fuerte en el mercado en la economía de China, probablemente vayan a necesitar ayuda de estas grandes empresas o al menos no perjudicarlas tanto en el corto o mediano plazo. Por último, para cerrar en este video con el aspecto un poco más pesimista. ¿Qué espera Bank of America? Bueno, ya sabemos que Goldman Sachs espera que el mercado caiga seriamente los próximos meses y que termine recuperándose al final del año. Morgan Stanley, igual, espera que el mercado prácticamente no haga nada el próximo año. Deutsche Bank, espera que el mercado termine un poco más abajo del punto en el que estamos actualmente. ¿Pero qué espera Bank of America? Pues bueno, lo mismo que los otros bancos. Y todos están tratando de evitar equivocarse o tratando de estar dentro de un mismo promedio. Porque todos están opinando prácticamente lo mismo. Lo que nos dice Bank of America, de hecho, es un poco más pesimista que algunos otros porque esperan que las utilidades por acción de las empresas disminuya en 2023. En un 9% en promedio para el S&P 500. Entonces, sí, eso es un poco más pesimista que las expectativas de los demás. Muchos bancos están esperando que haya crecimientos de un dígito. De 1, 2, 3% en las utilidades por acción de las empresas del próximo año. Mientras que Bank of America espera que disminuya en un 9%. Ahora, ¿qué pasa con la expectativa del mercado? Bueno, también esperan que termine el mercado alrededor de los 4,000 puntos el S&P 500. Que es exactamente, prácticamente, un poco por debajo del punto en el que nos encontramos en este momento que estoy grabando el video. Entonces, ¿qué atribuye esto Bank of America? ¿Y por qué es que este cambio de postura debería de sonarnos algo raro? Pues bueno, es que Bank of America era uno de los bancos más optimistas. Hasta hace tan solo este reporte. ¿Por qué? Porque el CEO nos compartía que su banco al menos no veía una recesión llegando. Junto con ellos se unía lo que pensaba el director de American Express. Junto con ellos se unía lo que opinaba el director de MasterCard. Entonces, Bank of America había estado siendo bastante optimista. Hasta este momento. En el que nos dan sus expectativas del próximo año. Que cambian postura por completo. Y ahora no solamente ven posible la recesión y la caída de utilidades por acción de las empresas de un 9% en 2023. Sino que también ven un mercado que no va a hacer nada. Y Bank of America se ha equivocado muchísimas veces. Eran uno de los que planteaban la recuperación para este final de año. Que comenzara este final de año. Y ahora cambian de postura. Entonces, no sé que hayan tenido razón en algunos aspectos. Como en el precio del petróleo para mediados del año. El año anterior. No nos dice que efectivamente van a volver a tener razón. Sino nada más fue suerte. Ya que este año, en las expectativas de este año. Tanto en precios de petróleo para la segunda mitad del año. Como para el tema de lo que esperaban de la recesión. Tanto como para corregir expectativas de lo que haría el mercado estos próximos meses. Como pensando en que va a haber una reducción en utilidades por acción de las empresas. Mencionándonos que cambiaron de postura por sobre la salud del consumidor actual. Que no están siendo los más pesimistas. No nos están diciendo que el mercado va a caer mucho más. Nos están diciendo que el mercado no va a hacer nada en un año. Entonces, dentro de todos estos ajustes que estuvieron haciendo este año. Los fueron llevando un poco más aún cada vez a ser un poco más pesimistas. Hasta el punto en el que estamos actualmente. Y si no están enterados. Estas expectativas las vuelven a actualizar a mediados del año. Entonces, las expectativas que van a actualizar el próximo año. A mediados del año. Probablemente vayan a ser muy diferentes a lo que nos plantean en estos momentos. Porque esos son los investment bankers. Suerte que el año anterior tuvieron razón en algunas cosas. Pero así como tuvieron razón en algunas cosas. Fallaron por más del doble de lo que esperaban de caída del mercado. Ya que ellos esperaban una caída en los mercados financieros. Pero no nos mencionaban un mercado bajista que duraba todo el año. Entonces, inversionistas. Tómenlo como quieran. Yo les comparto las expectativas de estos investment bankers. Porque salen dos veces al año. Y es importante escuchar sus razonamientos. Y el razonamiento que nos dan en esta ocasión. Es que ha cambiado la salud financiera. De los consumidores. Y de las corporaciones. En base al balance general que los consumidores y las corporaciones tienen. A referirse que tienen algunos de ellos. Una deuda incrementada. Lo que tenían anteriormente. Y ahorros más bajos. Entonces, menos activos. Más pasivos. Aunque veamos que tienen ahorros. Algunos de ellos todavía. Y niveles de ahorro saludable. O que siguen ahorrando. Los pasivos han aumentado. Y esos pasivos se tienen que pagar. Esas deudas se tienen que pagar. Podemos ver que Bank of America espera que esos ahorros vuelvan a verse un poco más afectados. Porque tienen que pagar el uso de la deuda que están utilizando los consumidores y las corporaciones. Ya que están subiendo los intereses. Van a tener que muchos de ellos hacer sus pagos de manera más acelerada. O aplazar más los pagos y tener que incurrir en pagar más intereses. Y cierran por decirnos Bank of America que estamos probablemente en el peor ambiente. Para ser un inversor común. O para ser un inversor en general. Porque estamos viendo que los sueldos están bastante altos. La demanda de los productos se está bajando. Y los precios también están cayendo. Cuando nos mencionan que quisiéramos ver lo opuesto. Quisiéramos ver si quisiéramos estar en el mejor momento para invertir. Sueldos bajando. Porque así aumentan los márgenes de las empresas. Los precios de las cosas subiendo. Porque mientras los sueldos bajan. Y idealmente los precios de las cosas suben. Estamos viendo el doble de beneficio. O un doble beneficio para las utilidades de las empresas. Además de que ellos quisieran ver demanda subiendo. No demanda bajando. Que es lo que estamos viendo. Que ellos esperan en estas próximas semanas, trimestres. Estos inversionistas. Es algo preocupante escuchar que Bank of America. Ya ha cambiado tanto de postura. De lo que decían los últimos seis meses. De que ellos no veían una recesión. A lo que nos están compartiendo en este momento. Pero hasta aquí les dejo este video. Y claro. Cada like y cada comentario. Es bien recibido y agradecido. Muchísimas gracias. Les dejo el grupo de Facebook con la descripción. Por si quieren ir. Les dejo el Instagram y el Twitter. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chau. 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 Chau.